Hola, soy Ares y voy a representar a Mafalda. Hola, soy Javier y voy a representar a la madre de Mafalda. El jardín de infantes es una carrera, mamá. ¿Qué va a ser una carrera? Entonces, cuando la termine, no tendré que ir. Menos mal. ¿No tendrás que qué? Te juro que no quería, mamá. Ella tan chiquita no quería. Te juro. ¿No querías qué? Tenéis que ir a otro país, como todos ya tenemos la carrera. Gracias.